José Luis Martínez Vesga Bogotano Gran titlista Maestros, muchísimas gracias por haber venido Vamos a tener que ser un poquito breves porque la noche nos... Maestro Tentible Gracias maestro por acompañarnos Muchas gracias a la universidad, a Manuel por esta distinción y por esta oportunidad de conocer, reconocer y celebrar sus valores nacionales José María Aguirre, más conocido como Chepe ¿Dónde está el Chepe? Allí viene, natural de Huapí, Cauca, reconocido guitarrista, dirección de trío Los Quechuals Acompañó a Tito Cortés en la canción Alma Tumaqueña Se recuerdan sus éxitos como Llego, Pamangangué y el Chupaplor ¿Cierto maestro? Todo allí, perfecto Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo este homenaje de la Universidad de Santo Tomás Gracias, gracias, señorita Gracias, señorita Para todos, que señalos que digan Muy agradable Juanjo Torres Correa Juanjo Torres Correa Claro que ahí está Juanjo Torres Director de orquesta Nacido en Cincelejo Estudió música en Londres en 1994 Fundó la Big Bang de Juancho Torres y su orquesta La cual ha grabado 20 cilindres de música tropical costeña ¡Ah! 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 ¿Sabes cómo es? ¡Ah! Muchísimas gracias a la Universidad, a Mañe y a todos ustedes, grandes caballeros de la música en Colombia que nos han permitido esta noche compartir este homenaje que la Universidad de Mañe está rindiendo a la fiesta colombiana ¡Muchísimas gracias! Seguimos Julio Bobea Fandinho Veanlo, aquí está un aplauso, fuerte aplauso Se ha dicho hablaba de Julio Bobea, natural de Santa Marta Magdalena famoso intérprete de la guitarra, fundador del más grande trío de la música vallenata en guitarra conocido como Bobea y sus vallenatos junto con Alberto Fernández y Ángel Contrilla ¡Votaría! ¡Voto! Espérame entre paneras, la casa del aire, el almirante Padilla, María Tere vivió durante muchos años en Buenos Aires donde impulsó la música tropical colombiana, maestro gracias, muy amable nos acompañó a su enorme guitarra con guitarras ahí dice, con guitarras con un gran personaje ¡Egnato con guitarras! ¡Eso! maestro, muchas gracias dos paladitas ¡Uno, dos! ¡No, no! ¡Gracias a la Universidad! ¡A Maña! ¡Este hombre inquieto! le agradecemos mucho lo que hace por la Universidad por la Universidad y a todos estos hermanos le mando un abrazo con cariño ¡Esto es un talento de verdad! ¡Un beso grande! ¡Un aplauso para el maestro Julio Boveda! ¡Gracias maestro Julio Boveda! ¡Mucho que mucha salud! ¡Un guio César Rentería! ¡Gracias maestro! ¡Claro que allí está! ¡Nacido en la población de Tarot en Chocó! ¡En el año 54! ¡Hizo pareja de baile junto a la destacada y reconocida coreógrafa Magdoria de Diego! Para ese entonces conciende la visita al Chocó de los hermanos Delia y Zapata Olivella ¡Claro que sí! Foto, en 1955 debuta en el Teatro Colón, en lo que ha sido considerado el primer evento folclórico de las costas colombianas de Bogotá. Maestro, ¿no es para ahorita? ¿No para ahorita? Muchas gracias. Julio César San Juan. ¡Buitranito! ¡Claro, aquí está! Con su inseparable sombrero ahí, natural de Calamar Bolívar. Un aplauso para el maestro Buitranito. Se instaló en Marricilla en los años 30. No lo vayan a confundir con Guillermo Buitranito, usted es un Buitranito. Sí, claro. Integró también el conjunto. Debo ver su vallenato. Bueno, a ver maestro, unas favoritas. ¿Una nomás? La sinquiera. Bueno, muchísimas gracias a Luis César de Tomás, gracias a usted, a Manuel, gracias a la pública que nos está acompañando. Un saludo muy especial. A mi compadre, a mi compadre, a mi mamá. ¡Aplausos! 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 Natural de Cartagena Bolívar. Cantante y compositor que surgió en el año 64 con Juventud Moderna y ganador del programa Mano Mano Musical en el año 70. Año Sanó Kenito. Y duró mucho tiempo en Argentina, una larga temporadita y volvió nuevamente por aquí. Gracias, Keni, muy amable por acompañarnos. Bueno, Keni, muy joven. No, muchachos, qué alegría compartir un año más con ustedes. Que Dios nos tenga para muchos años más a vos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Natural de Lolita Córdoba, licenciado en Pedagogía Musical con Anónis Causa de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha publicado muchos textos musicales y ha grabado cinco CDs. Investigador de los fenómenos acústicos, profesor de planta de la Universidad Pedagógica. Otro de sus grandes investigadores y docentes de la música. Muchas gracias a la Universidad y especialmente a Mañe, que es alma, vida y motor de este evento tan especial. ¡Leopoldo Rodríguez! ¿Quién está, Leopoldo? ¡Tonibirse de Pura Cepa! Interpretó la trompeta durante muchos años como miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de la Policía Nacional. integró en ocasiones como la fantástica de la Orquesta de Lucho, Bermúdez, entre otros. Gracias, Maestro, Leopoldo, por acompañarnos. Un honor para mí, que ha sido una sorpresa, a mí me ha dado cuenta que me incluyeron en este edicto tan sublime y para los compositores, autores, los músicos, intérpretes de esta bella Colombia. ¡Que Dios nos guapeta! Gracias, Maestro, por la foto. Lidia Miel de la Santa. Natural de... Taleguanueva. Taleguanueva. Nuevo Bolívar. Madre de la destacada Maestra Totólamo Fosina. Claro, claro que sí Como compañero hace 10 días en un taller Y miren ahí parece de 15 Es una señora muy Además de un mundo global Y de un mundo muy extraordinario Gracias por habernos Están muy apellidos Habernos colaborado con el santo Por todo lo imposible La apunto ahí Por favor me la ayudan a bajar aquí con mucho cuidadito Quiero hacer una palabra ¿Quieres decir algo? Claro que sí ¿Qué les diré? ¿Será cantable? ¿Posos brillantes Están derramando Los cubos de plata Están apagando Posos brillantes Están derramando Los cubos de plata Están buenos Un apoyo como decía ella Esto es el verdadero Candel Candel Montefiá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video